Todo jardín infantil debe contar con una autorización que acredite el funcionamiento del establecimiento de acuerdo a las normativas exigidas. Los jardines infantiles que producto de la fiscalización obtengan un nivel de cumplimiento medio alto, o sea sobre un 94%, les será otorgada la autorización mediante una resolución. Esto es una invitación también, estamos acá para las familias de los jardines infantiles, quienes llevan a los niños a los jardines infantiles, para que conozcan y ellos tengan alguna observación frente a qué jardín van a elegir. Por ejemplo, tenemos una guía para elegir un buen jardín infantil. Aquí las familias que tienen que fijarse, primero que el jardín infantil cuente con las autorizaciones respectivas, es decir, informe sanitario, resolución sanitaria, la recepción final del jardín infantil. La primera fiscalización realizada en esta jornada fue en el Jardín Infantil y Sala Cuna, Abejitas. Afirmó que los establecimientos educacionales de párvulos administrados directamente y que funcionan vía transferencia de fondos por la Junji, tienen la obligación de someterse a esta fiscalización para acceder a la autorización normativa.